Tú me haces falta, venga Nunca te prometí ser tu piel Pero no como un mundo cuando dije amarte a mí Nunca te prometí, no te prometí porque amor No llegué a dejar de subir poquito tu brazo Pésame, mamito, que merece Tú me haces falta, verdaderamente Tú me haces falta,år me has hecho así Tú me haces falta, Antonio Tú me haces falta, perdrono Tu me haces falta, si tengo alcohol Y sigo conmigo cuando estás en mi baraja Tú me haces falta, amor ¡Ahora, Guerrero! ¡Tiempo! ¡Ahora, Guerrero! ¡Tiempo! ¡Ahora, Guerrero! ¡Tiempo! ¡Ahora, Guerrero! ¡Tiempo!